¡Muy bien! ¡No, Mario! ¡Me salí, m***! Hoy vinimos al River con todos nuestros problemas. ¡No, no, no! ¡Me llame! ¡Yom! ¡No! ¡Me llame de verdad! ¡Muy bien! mira Netanya mire Nacional mire lifespan mira pantas me van a ganar este cagado ay que puta no te vas a ganar aquí ay 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 hasta la diosa no te ha grabado el rostro dale me salí me salí me voy me salí me salí me salí No lo sé, no lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé No lo sé No lo sé No te voy a salir No te tengo cogido aquí Mores, ¿qué probabilidad hay de que usted se haga este tatuaje? Dale Dale, pues Una probabilidad granada Dale, 1, 2, 3, 2 ¡Ay, me estaba esperando! Pablo Emi me cobió a Argavilla ¿En la cara no? ¿En la cara no? ¿Qué tal que le salga una sarna ahí? ¿A dónde te salió una sarna? ¿O una cinta así? Me salió una sarna y también así así ¿Le vas a hacer un tatuaje? No, no me gustan los tatuajes ¿Sí mamá? No ¿Qué probabilidad? ¿Un gomops? ¿Qué probabilidad? ¿Qué probabilidad? 1, 2, 3, ¿no? Si dice el mismo número le toca hacer el tatuaje ¿A mí? Sí Dale 1, 2 1, 2 3 2, 4 ¡No! Dale 1 1, 2, 3 1 ¡Ah! Es como esto ¿Qué pasa? ¡Esto! ¡Está listo! ¡Esto, está listo! ¡Esto, está listo! ¡No, no! ¡Esto, está listo! No, no, ¡No! No, no, no ¡Esto, está listo! ¡Esto, está listo! ¡Esto, está listo! ¿Esto? ¡Esto es la teta bueno aquí ya estamos para el tatuaje ya sabes dónde lo tiene casi no lo tengo que yo gané de la recucha de ella mala perdedora que yo gané ustedes que quieren que yo me haga el tatuaje dígale a dónde quiere y ahí que manito yo era tan corrinchera con esa edad que tiene pues eso no es lo que me están diciendo ustedes que aquí no yo no le dije que ahí ay maravilloso pues si estoy viendo esto allá ay me dolió ay me está odiando como la propia expresión vea usted mismo dijeron que no así es por la sombra y ahí está la tinta ya pegó ahí está la tinta ustedes son muy tramposos me hicieron tramp y y y